Opción B. Hemos concedido que no hay contradicción en el punto de partida de la paradoja. En este caso, lo único que tiene que hacer el teísta es empujar el problema un escalón más, que el problema sigue siendo una contradicción que no reside en Dios. Mi propuesta aquí es que la mesa en cuestión no es cualquier tipo de mesa. Una mesa común y corriente tiene la propiedad de que puede ser levantada y no levantada si y solo si no es al mismo tiempo y de la misma forma. Por ejemplo, un carpintero podría crear una mesa de 100 kilos, suficientes para que el carpintero no pudiera levantarla en un momento, pero de seguro podría hacerlo después con ciertas maquinarias a su disposición o tal vez pasando un buen rato en el gimnasio podría lograrlo. Pero la mesa utilizada en la paradoja romeriana tiene propiedades particulares y únicas. Por un lado tiene la propiedad de que no puede ser levantada por el ser que la crea y por el otro tiene la propiedad de ser levantada por el ser que la crea. Y estas propiedades se aplican al mismo tiempo y en el mismo sentido y esto es suficiente para que la mesa en cuestión sea un objeto imposible, ya que su naturaleza es ontológicamente contradictoria.